Y me preguntan, oye Eric, ¿qué piensas tú de lo que dice Canelo, perdón, Márquez de Canelo? Entonces les dije, pues ¿qué dice? Y me dicen qué dice. Y entonces dije, pues tampoco he resentido con la vida. Esa es la palabra correcta. Tampoco he resentido con la vida porque, pues a todos, a ver, todos, hemos tenido una parte de administración, porque pues también pelear con puro pinche loco, pues te vas a quedar piratón. Pues de repente unas no tan difíciles, otras más difíciles, y ahí le vas campechaneando. No sube baja, no sube baja. No sube baja, le vas campechaneando, pero eso lo hacemos todos. Aquel que le diga que no es cierto, le está engañando. Todos lo hacemos, es todos. Cuando digo todos, todos, todos. Luego Márquez se vino contra mí diciendo ciertas cosas. Yo dije, bueno, eso me pasa por pendejo, paqueando de chismoso, metiche, en donde no me llaman. Sin embargo, entre tantos comentarios que leí, vi uno que decía muy cierto, de que ese queja Márquez, que ya ves que él dice siempre que a él no le hicieron el paro, a él no le hicieron el favor, él siempre fue chingón. Y luego me di cuenta que ganó títulos, alguien dice, pero si ha ganado seis títulos vacantes, o cuatro, cinco, sepa la chingaya cuántos, pero ha ganado más de tres títulos vacantes. Ha ganado como dos o tres títulos interinos. Entonces, realmente, solamente, creo que ganó un título mundial y fue a paquear. ¿Completo? No, güey, pero ¿cuál? Sin interino, nada. Sin interino, sin nada, sin nada chingaderas. Fue creo que a paqueado. Ah, perdón. A mí también, güey. A mí también me lo ganó, era súper pluma. Pero de ahí en fuera, no ha ganado ni un título. Tiene seis títulos mundiales, seis, y de los seis, o siete, no sé cuántos, pero no ha ganado todos de manera contra el número uno, contra el campeón. O sea, y luego se dice, a mí nadie me ayudó. Como chingados que no le ayudaron. ¡Claro que le ayudaron! El ofrecerle un título interino, esa ayuda. No hablamos mal de Márquez. Solamente aclaramos para que luego nadie se quiera sentir uno más chingón que otro. Márquez, al igual que todos, hemos recibido ayuda de cierta forma donde... Y no es que recibamos ayuda, simplemente las circunstancias se dan y te dicen, ah, bueno, mira, está este título interino, seguramente le dijeron a él, porque el campeón está bien duro, te va a madrear, y a este no lo quieres enfrentar, y esta es de otra empresa, mejor agarra a este. Ah, está bien fácil, mejor agarro a ese. Pues, en el caso de él, yo recuerdo, digo, yo nomás me acuerdo que peleó, y si no mal, así, mi cabeza no, porque ya ves que dices que estoy loco. No, no tú. Y quedé de tanto chingadazo. Lo pueden revisar, si me ayudan con el récord de Márquez. Su primer título mundial lo ganó contra el Mantecas Medina. Mantecas Medina, que es mi amigo, y lo respeto, y le envió un fuerte abrazo y un saludo, ya estaba grande, ya había peleado con todos los leones, ya estaba a punto de salir de su carrera, ya había sido campeón del mundo cinco veces, y peleó con Márquez por el título mundial. Ese fue el primer título mundial de Márquez. Entonces, cuando dice, a mí no me regalaron nada, hijo de la chingada, no sea chismoso y mentiroso.